Tarta de queso con arándanos Recalentar el horno a 200 grados Extender la masa Tomar la base de un molde desmontable de unos 18 centímetros como plantilla y recortar la base Retirar la masa sobrante Colocar el disco sobre la base Pincharla varias veces con un tenedor y cocerla en el horno unos 10 minutos hasta que esté cocida y ligeramente dorada Dejarla enfriar Disolver el preparado para cuajada en la nata caliente Mezclar el queso con la leche condensada Un poco de ralladura El zumo de limón E incorporar la mezcla de nata Montar el molde, la base debe estar totalmente fría y verter la preparación anterior Dejarlo en el refrigerador durante unas 5 o 6 horas antes de desmoldarlo Desmoldarlo y cubrir la superficie con la mermelada de arándanos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.